Si prendes la radio, vas a escuchar este texto grabado por Santiago, estudiante de locución. Tenés préstamos con la menor tasa de interés. Muy bien, me gustó mucho. Igual le daría un poco más de intención. Para darte un gusto, pagar las cuentas o arreglar tu casa, ANDA es tu oportunidad. Porque tenés préstamos con la menor tasa de interés. Por ejemplo, 12.000 pesos en 12 cuotas de 1.252. Buenísimo, para mí está perfecto. El mundo necesita oportunidades. Y como te dijo Santi, vos tenés una. Con los préstamos de ANDA. Conocelos. ANDA. 85 años organizando la solidaridad.